¿Le ha pasado, señora bonita, que vemos en la colonia, en las calles, a indigentes y que pensamos que están desamparados? Bueno, pues nosotros podemos hacer la diferencia y es sumándonos a las instituciones que hacen mucho por estas personas, nuestras personas de la calle. Atención, porque está con nosotros el doctor José Luis Cerda, que viene del albergue de indigentes Morelia IAP. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Qué labor tan noble y tan hermosa que es rescatar y darles un poquito de calor y de luz a nuestras personas indigentes. Sí, ya la institución cumplió 34 años de estar brindando este servicio. En el mes de octubre del año pasado se cumplieron ya 34 años. Y seguimos brindando el mismo servicio a personas que quedan desamparadas, que no cuentan con recursos ni con familia. Y hemos abierto un nuevo espacio para personas que tienen familiares de la tercera edad o con alguna discapacidad, pero no tienen tiempo ni tienen manera de atenderlos. Los tienen prácticamente arrumbados. ¿Encerrados en casa? Encerrados en un cuarto. Y nosotros estamos abriendo este espacio cuando las personas tienen familia y les pedimos una pequeña cuota de recuperación. Porque los centros particulares, bueno, son un poquito costosos y para mucha gente les es imposible pagar esa cantidad. Entonces nosotros abrimos ese espacio y ha dado muy buen resultado. Pues es que es una sensacional idea, doctor. Claro, claro. Creo que lo hicimos a partir de la pandemia y hemos resuelto el problema de muchas familias. Que teniendo familiares que no los podían atender, saben que están en un lugar donde cuentan con todo lo necesario. Enfermero, médico, quien los limpie, quien los cambie de pañal, quien los bañe, quien sus comidas a sus horas, ¿no? Entonces eso nos ha dado muy buen resultado. Es que de pronto me parece que amamos mucho a nuestros adultos mayores, pero también tenemos la necesidad de salir a trabajar para poder cubrirlos. Y una forma de amarlos, pues es llevándolos a un centro donde van a estar observados y atendidos todo el día. Así es. Y sobre todo como nosotros no lo manejamos prácticamente con fines de lucro, lo único que pedimos es la cuota de recuperación para poder seguir sosteniendo el personal. Contamos con enfermeros en la mañana, en la tarde, en la noche, sábados, domingos. Tenemos un doctor que va tres veces por semana y tenemos personal encargado para su aseo personal. Muchos de ellos requieren que se les bañe, se les rasure. La mayoría de ellos utilizan ya pañal. Ya que sales cambiando tres veces al día pañal. Y ahí cuentan con ese servicio. Todos los familiares están felices de saber que su familiar se encuentra atendido como realmente se merece. Porque es una edad en la que creo que debemos terminar nuestros últimos días de la mejor calidad posible. Con dignidad, por supuesto. Con dignidad, exactamente. Y de paso, nuestros abuelitos también conviven con sus amiguitos. Claro. Con amiguitos de su propiedad también. Claro. Esa es otra ventaja. Que tiene el contacto con personas que están viviendo la misma experiencia. Hacen muy buenas relaciones entre ellos. Y hacen muy bonitas amistades entre ellos. ¿Cómo es la dinámica, doctor, para tener sus medicinas, sus pañales y sus necesidades de parte de nosotros los familiares? Es decir, llevamos la medicina que le toca o el doctor nos extiende la receta, la compramos. Tenemos que llevar cierto número de pañales o eso varía, depende de cada paciente. ¿Cómo es? Tenemos, lógicamente, una población que no tiene familia. Y hay gente que nos dona pañales y medicamentos que se los administramos a las personas que no tienen familia. Y las personas que tienen familia les notificamos lo que el médico prescribe. Y vemos también la posibilidad que si el medicamento lo tenemos, pues, lógicamente, que nosotros se los ofrecemos. Claro. Solamente cuando se trata de algún medicamento especial, se lo solicitamos al familiar para que nos haga favor de llevarlo. O lo compramos nosotros y después le presentamos la nota del costo del pañal. Lo mismo tenemos el servicio de, cuando hay necesidad de alguna cirugía, de alguna operación o de que el paciente tenga que internarse, tenemos el gran apoyo por parte del hospital civil y el hospital de la mujer. ¿Tienes esa relación? Un excelente relación con ellos que nos apoyan para darnos ese servicio, sin costo. Cosa que me maravilla y también, bueno, les reconozco por qué, pues, son cosas que no tenemos en casa, doctor. O sea, en casa regularmente no tenemos un enfermero que esté cuidando a nuestros abuelitos, ¿no? No tenemos al doctor ahí de planta para que los atienda rápido también. Así es. ¿No? Tenemos que hacer filas interminables y demás. Así es. Entonces, es una idea sensacional. Así es. ¿Cómo buscamos más información acerca de esto, doctor? Bueno, nosotros sugerimos que las personas hagan una visita personal para que conozcan el lugar. Bien. Estamos en la calle de Ocampo 121, Colonia Juárez. Creo que muy cerca de la plazuela de Carrillo. Ajá. Creo que la mejor forma es que acudan al lugar para que lo conozcan y realmente en forma visual vean lo que realmente estamos ofreciendo. Porque se pueden ofrecer maravillas cuando a veces no se cumplen. Entiendo. Aquí la gente va y constata que realmente tenemos una persona que les hace ejercicio todas las mañanas, una persona especializada, una joven que les hace ejercicios para que no pierdan movilidad en sus piernas y sus brazos. Y pues creo que los servicios que tenemos son, en general, tenemos cuatro televisores en diferentes áreas para que tengan un poco de entretención. Procuro que tengan siempre música en vivo. Que les agrada. Música que les esté agradando, ¿no? Bueno, pues es una alternativa muy interesante, tanto para nuestras personas en situación de calle como para ahora nuestros adultos mayores. Gracias, doctor. Al contrario, a ustedes, gracias por invitarme. En su casa, este es su programa favorito a Giros Michoacán. Gracias.